Sí, bueno, pues continuamos. Miren, les decía, Zaragoza, los datos que reflejaba la memoria, pues tiene los déficits que tiene y que desde luego no han llegado a ser los niveles de prepandemia. Y a pesar de ser la cuarta ciudad de España, no recuperamos los niveles prepandemia, no solo no los recuperamos, sino que nos encontramos todavía muy lejos de recuperarnos. Oiga, y es que en algo sí que coincidimos, y es que el patronato, lo mejor que tiene, o lo mejor que nos parece que hace a la fecha, es que es un foro donde todos los representantes y los zaragozanos y todos los trabajadores del sector se encuentran representados, tienen voz, pero oiga, no les engañen. Todo esto igualmente se podía tener sin la existencia del patronato. O es que acaso no existen consejos sectoriales en otras materias. En esos consejos sectoriales se definen las estrategias a seguir y son precisamente los representantes del sector quienes son la punta de lanza y quienes fijan las acciones municipales. Mire, consideramos que la estructura municipal es exagerada y necesita precisamente la reducción del número de organismos autónomos municipales. No es una cuestión, además, que simplemente digamos nosotros o que planteemos nosotros a lo loco. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues mire, ¿recuerdan ustedes cuando a Zaragoza venían Michael Jackson, Tina Turner, David Bowie? Venía gente de todas partes de España y del mundo a visitarnos. Ciertamente no podemos decir que no se haga nada, no vamos a negar el Vive Latino, que es una iniciativa y una propuesta muy buena, pero hacen falta más en este sentido. Mire, ha habido ciudades más pequeñas que la nuestra que han atraído a estos artistas. Es el caso de Sting, que fue a Bilbao, nada con Zaragoza. Creemos que estas son las iniciativas que favorecen nuestra ciudad. También les hemos dicho en numerosas ocasiones, y lo hemos traído en alguna moción, que es de vital importancia la promoción del aeropuerto de Zaragoza. Creemos que el patronato de turismo no ha estado en estas cuestiones y consideramos que esa no es la forma de favorecer nuestra ciudad. ¿Cómo es Gámez? Sí, buenos días, alcaldesa. Pido un segundo turno, porque lo que hemos presenciado hoy en este pleno es algo intolerable, algo que no se había visto en los más de 40 años de ayuntamientos democráticos. Hemos visto ya no una habitual actitud suya autoritaria, intolerante y poco elegante, sino una actitud dictatorial. ¿Y sabe por qué? Porque usted se ha saltado la norma, el reglamento del que todos nos dotamos. Se lo ha saltado usted a la torera, se lo ha pasado por el forro. Porque el artículo 90 de ese reglamento orgánico que usted ha violentado, sí que dice en su apartado D que la presidencia podrá conceder un turno de un minuto al aludido cuando habla de las alusiones, y eso es una discrecionalidad suya. Pero dice en el punto E, que es el siguiente, si lo solicitaran algún grupo se procederá a un segundo turno. Es decir, no es potestad suya autorizarla, es una obligación que marca el reglamento. Y se lo ha dicho el secretario, al que usted ha despreciado notablemente. Usted no quiere oír las voces críticas. Usted, por eso ayer, ante una protesta legítima de los vecinos de Zamoray, Pignatelli y del Gancho, que estaban con sus pitos y su pancarta protestando por sus incumplimientos respecto a materia de seguridad y de regeneración del barrio, usted organizó un despliegue policial que triplicaba el número de asistentes de esa manifestación, que ni que estuviera usted defendiendo la sede de la calle Ferrada del PSOE. Porque usted no quiere oír ni una voz crítica. No permiten abrir las ventanas cuando se manifiesta la gente aquí abajo. Pero, mire, ¿sabe qué pasa? Que la voz nuestra, la del PSOE, no la va a callar usted nunca. ¿Pero sabe por qué? No porque seamos el PSOE, sino porque somos la voz de 100.000 zaragozanos. Y a ellos, nosotros y a usted, les debemos todo el respeto. Y, por lo tanto, usted no acallará jamás nuestra voz. Y, mire, señor, ya que no me han dejado contestar por alusiones, mire, señor Serrano, le diré una cosa. Gracias por decirme que fui un gran director, pero ¿sabe qué pasa? Que no fue mérito mío. Fue una labor de equipo de unos servicios provinciales, uno de cuyos directores de Zaragoza, el señor Simal, es ahora quien ostenta la dirección del INAGA. Y también de una labor imprescindible que hizo ese INAGA, al que usted ha denostado, haciéndose eco de esas publicaciones, haciéndose eco, un INAGA que colaboró el equipo de forma absolutamente leal al Gobierno de Aragón, al desarrollo de los expedientes, y que no se merecen que ustedes estén arrastrando por el lodo el nombre de esos funcionarios, que fueron grandes personas y grandes profesionales. Y yo, desde luego, mientras yo esté presente, no permitiré que nadie denoste su trabajo, porque, además, ustedes están dando, por supuesto, hechos que no han quedado acreditados en ningún sitio. Son suposiciones e injurias que ustedes vierten. Mire, seguiré. Señora Chueca, ¿qué quiere que le diga? Ya han intentado ustedes también silenciarnos en la comisión del autobús. Sí, porque, claro, el señor Loren y la señora Gaudes y los señores de Vox, con su inestimable colaboración de ellos, sometieron a votación una cosa que iba a ser una comisión abierta, ¿verdad?, donde se podía traer comparecientes. Pues vetaron a todos los comparecientes que nosotros propusimos, curiosamente a la señora Gaudes, pero trajeron a la señora Ranera, que hace diez años estaba en gobierno y pasaba por allí. Y a la señora que firma la prórroga del autobús, nos dicen que no procede, que venga a declarar. Una vez más, un ejemplo de cómo intentan ustedes silenciar las voces críticas. La voz de este Partido Socialista no lo van a conseguir. Y no se preocupen, señores de Vox, que también vamos a hablar ahora de su moción en el segundo turno, que para eso lo hemos pedido. Pero nos parece que, desde luego, la actitud que están llevando ustedes en la cuestión de la gestión de la movilidad es deleznable. Porque, claro, esos siete millones y medio que ahora le piden al ministerio, que sea generoso y que se los dé, son los mismos que ustedes han negado a las entidades porque con la convocatoria tuvieron un error de procedimiento y ahí no han sido ustedes generosos. Por cierto, les voy a dar un consejo, señores del Gobierno. Si quieren ustedes que el señor Puente escuche sus reivindicaciones, a las que, desde luego, colaboraremos a conseguirlo, porque es dinero de todos los zaragozanos que no tienen por qué perder por su culpa, intenten dejar de insultarle en todas las comisiones y en todas las intervenciones que tienen. Es un consejo, ¿eh? Muchísimas gracias. Antes de entrar en materia, le diré, señor Gómez Gámez, que eso de que ustedes representan a 100.000 zaragozanos ya quisieran. Son ustedes diez concejales y ya me gustaría a mí saber, si ahora mismo se repitieran las elecciones, ¿cuántos concejales del Partido Socialista iba a haber aquí? Porque con la defensa que están haciendo ustedes de la amnistía, con la defensa que están haciendo ustedes de aquellos que malversan los fondos, de todos los españoles, también de los zaragozanos, ya me gustaría a mí saber cuántos concejales tendría ahora el Partido Socialista. Porque todos los que están en esa bancada, igual que los de aquí, en este salón de plenos, prometieron o juraron defender la Constitución. Los valores de la Constitución y ustedes también en este salón de plenos no lo están haciendo en ningún momento. Por tanto, les conmino a lo que acaba usted de decir, a defender los valores de los zaragozanos, los derechos de los zaragozanos, en todas y cada una de las instituciones, empezando por este ayuntamiento. Dicho esto, muchas gracias por pedir un segundo turno, porque creo que tengo mucho que decir y mucho que explicar respecto al trabajo que se hace desde el Patronato de Turismo y porque obviamente vamos a votar en contra. En primer lugar, muchísimas gracias al sector. Muchísimas gracias, José Ángel, que efectivamente lo ha dicho perfectamente, representa a todo el sector. Está aquí Horeca, está Cafés y Bárez, está el Ocio Nocturno y obviamente representan al sentir de todo el sector turístico que obviamente no está de acuerdo con la desaparición del Patronato de Turismo. Un Patronato que por mucho que les pese también, señor Domínguez, Zaragoza en Común funciona y es un Patronato democrático. Y me parece increíble que desde Zaragoza en Común nos critiquen cómo funciona el Patronato cuando fue el alcalde de Santisteve, Zaragoza en Común, el que echó a toda la oposición de los patronatos y de las sociedades. Veintidós concejales, yo la primera, tuvimos que pasar por el juzgado, por el juzgado para poder recuperar la representación democrática que nos habían dado las urnas a todos y cada uno de los partidos de la oposición. O sea que, lecciones de democracia, ninguna por parte de Zaragoza en Común. Y dicho esto, como tengo, empezaré con la defensa del trabajo del Patronato y seguiré, por supuesto, en mi segundo turno. Yo, señores de Vox, creo que más allá obviamente de las discrepancias que podamos tener, el petitum de la moción no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos de acuerdo con la exposición de motivos y se la voy a rebatir directamente con los datos. Hablan ustedes de que hemos retrocedido a niveles del año 2015, comparación 2015-2023. Con los datos del INE, obviamente tenemos un incremento de un 23% de viajeros y un 30% en pernoctaciones. Pero es que es verdad, es verdad que todavía nos queda un poco por recuperar los datos de la pandemia. Pregúntele al sector si en 2022 habíamos salido de la pandemia. Ya verán cómo no, en abril teníamos Omicron. No aquí, no en Zaragoza, en toda España hemos tenido los mismos problemas para recuperar el turismo. A día de hoy estamos al 96% de viajeros, 99% de pernoctaciones, pero hay cifras, como por ejemplo la estancia media en la que ya hemos superado al 2019 y hay un dato, ustedes lo ponen también en la moción, los más de 605 millones de euros de impacto económico son históricos. Ni antes de la pandemia había ese impacto histórico en el turismo en Zaragoza. Jamás, por tanto, se están haciendo cifras de récord. Pero además de datos cuantitativos, hay que acudir a los datos cualitativos. Las encuestas y todos los informes de Mystery Shopping que se hacen nos indican que nos dan los viajeros un 9,96 sobre 10 en cuanto a la información recibida, un 9,98 sobre 10 en cuanto al trato personal y un 9,95 sobre 10 en cuanto a la satisfacción global del viaje. Seguiré mi segundo turno. Gracias. Sin las palabras, señor Gómez Gamed. Sí, muchas gracias, don José Ángel, por su intervención. Señora Fernández, perdón, yo como no soy adivino no sé los concejales que sacará el Partido Socialista en las próximas elecciones municipales. Sé los que sacó el partido del que usted militaba, no este de Ciudadanos, el del PAR, que ahora tiene cero. Posteriormente pasé usted a Ciudadanos que ahora tiene cero. Como siga usted con esta racha el Partido Opula en la siguiente sacará cero. Así que míreselo usted mismo y deje al Partido Socialista tranquílico. Miren, lo ha dicho ya mi compañero de CEC. Si no funciona el Patronato del Turismo habrá un responsable, en este caso una responsable que es la vicepresidenta que está aquí precisamente que es la señora que adivina el porvenir, la señora Fernández. Pidan su dimisión pero dejen al Patronato tranquilo. El problema es que ustedes aborrecen todos los órganos municipales y toda la actividad municipal porque luego viene otra moción donde también se quiere encargar Zaragoza Cultural. Y lo que no tienen ustedes es que poner en juego en peligro el derecho de los trabajadores a seguir desarrollando sus tareas con excusas de mal pagador. Mire, señor Martínez, usted no quiere, usted lo que querría es disolver toda la organización municipal y sobre todo toda aquella sobre la que ustedes no pudieran ejercer un control y un dominio absoluto. porque ustedes lo que quieren es imponer su relato, su relato político y su relato cultural. Sí, sí, sí. Ustedes quieren Patronato de Turismo donde haya fieles militantes de Vox que mantengan su discurso. Ustedes no aceptan que haya pluralidad, que no haya diversidad y que haya distintas formas de entender la política de la que tienen ustedes. Son de pensamiento único. Por supuesto que vamos a votar que no a la disolución del Patronato de Turismo porque insistimos que puede haber elementos de mejora, no los dudamos, busquémoslo. Que efectivamente hay que modificar la situación contable con el tema de ingresos. hagámoslo, pero si hay que buscar responsables búsquenlo ustedes los políticos, en este caso la señora Fernández, no en los trabajadores y en la gente que cada día sale ahí a trabajar y a ganarse la vida y su sustento. Dejen de hacer eso, señores. Dejen de hacer eso. Busquen ustedes los responsables donde estén. ¿Votaremos en contra? Por supuestísimo. Una vez y siempre. Sí, como decía antes yo quiero poner en valor el trabajo que se hace desde el Patronato de Turismo, obviamente somos un equipo de gobierno que creo que hemos demostrado claramente que no somos conformistas. Yo siempre reconozco que, por lo menos en todas las áreas que yo llevo, nos queda trabajo por hacer y está claro que este equipo de gobierno, como les decía, no nos cruzamos de brazos, por cierto. Todas las cifras y todo el trabajo es mejorable, pero insisto, los trabajadores del Patronato de Turismo de la mano del sector están haciendo un buen trabajo. Y antes le decía que es verdad que se han sentido ofendidos porque que digan cosas como que el Patronato está anquilosado en el paso del tiempo con los avances tecnológicos y los nuevos modelos de gestión, pues hay muchos datos que no son reales. Se lo decía, el Patronato ha sido y es modelo irreferente de muchos destinos turísticos en temas muy concretos. Fuimos pionero en las certificaciones de calidad del ICTE, en la CUDE calidad turística, en la integración de AENOR unificando los dos sistemas. En la pandemia, los primeros también que certificamos junto con los espacios culturales dando tranquilidad en cuanto a los certificados COVID. También hemos sido pioneros en implantación de sistemas FQM, es decir, los de modelo de excelencia y de calidad, de redes sociales, o sea, de RSA, perdón. Hemos entrado también ahora mismo en la red de destinos inteligentes que no estábamos y acabamos de pasar. Hace unas semanas la auditoría de Segitur con nota, desde luego, más que sobresaliente, según ellos mismos la Secretaría de Estado nos dice. Por tanto, y además hay muchas novedades a nivel tecnológico también en el nuevo centro de visitantes. No existe ningún tipo de ahorro, señores de Vox, si desmontáramos el patronato de turismo y, de hecho, ustedes no han dicho ni una sola cifra, porque es que no existe. Para empezar, no existe el servicio municipal de turismo que ustedes alegan. Existe un servicio administrativo de cultura, educación y turismo y lo único que hace son informes jurídicos y supervisar la documentación. El resto del trabajo de convenios, de subvenciones, se lleva a cabo desde el patronato de turismo. No existen solapamientos. Ha nombrado también la Dirección General de Turismo el Gobierno de Aragón. Lo que se hace es coordinarse para trabajar, pero no existe ningún tipo de solapamiento. Un ejemplo muy claro es el tema del aeropuerto que lo acaba usted de nombrar. Formamos desde esta institución, desde el ayuntamiento, un equipo de trabajo con el aeropuerto, con AENA, con la Dirección General de Turismo, también con la Consejería de Transportes y, obviamente, aquí está también el patronato de turismo. Por tanto, nos coordinamos para trabajar, no nos solapamos. Yo quiero también poner en valor que fondos europeos nos han corroborado nuestro trabajo. Tenemos dos millones y tres millones en los PRTRs que se han trabajado desde el patronato de turismo. No se estará haciendo tan mal. Concluyo dando las gracias a todos los trabajadores del patronato de turismo. a todo el sector por seguir trabajando de forma conjunta para poner en valor el turismo de la ciudad. Gracias.